Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo directo aquí en Club Rack. En breves segundos estaremos con Carla Ginás y la Advanced Driving Center, que nos explicará todo lo que hacen, cómo lo hacen y qué cambios hay respecto a antes, por el tema del COVID. Y es importante que estéis en este directo porque conoceréis todo sobre el Advanced Driving Center, que a veces nos preguntáis qué hacemos, qué cursos se hacen, pues Carlas os va a explicar todo al detalle. Si tenéis alguna pregunta sobre la conducción, nos la podéis hacer y Carlas en breve la responde, ¿vale? Vamos a ver si ya está conectado. De momento, estamos esperando a Carla Ginás, que le acabo de ver. Y en breves segundos estará. Hola, Carlas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Está bien, bien. Sobreviviendo, pero bien, muy bien. Bien. Oye, estábamos hablando, ¿qué se hace en el Advanced Driving Center? ¿Qué se hace? Nosotros, es un centro de, concretamente, inaugurado en el 97, que ya está dedicado a la formación de conductores seguros, ¿vale? A nivel empresa y a nivel particular, ¿vale? Y lo que intentamos es que la gente coja un poquito más de conciencia y que tenga la oportunidad de poder probar a nivel práctico qué implica el llevar un vehículo de cuatro ruedas por la carretera, ¿vale? Todas, pues bueno, las inquietudes que puede tener la gente, maniobras, pues que a priori en un principio la gente no sabe realizar porque nadie te enseña, pues allí intentamos que la gente tenga conciencia que es una jornada de emergencia. Herramientas que de cara a la conducción te pueden servir de mucho, ¿vale? Coges confianza, confianza positiva para que la gente sepa, pues, que en un momento determinado puede hacerse con el control de la situación, ¿vale? Y no tenerle miedo, no tenerle miedo al coche. Muchos de los alumnos que han pasado por la escuela, ¿cuándo han acabado el curso, qué te han dicho? ¿Cuándo han acabado? En principio se sorprenden porque creen que les vamos a, pues bueno, pasar más vídeos y teóricas, ¿vale? Y cuando ven que realmente es un curso práctico y que es un curso en el cual ellos pueden experimentar sensaciones en un entorno seguro, la gente a priori queda contenta, ¿vale? Y sobre todo, aparte de contenta, es consciente de que realmente cosas que podían llegar a pensar antes de iniciarse el curso, pues, no son verdad, ¿no? Claro. Ahora mismo tenemos la escuela parada, pero en breve se va a abrir. Explícanos qué modificaciones hemos hecho a través de, con el COVID. Bueno, con el COVID lo que se ha hecho por normativa, ¿vale? Es que los cursos sean un poquito más compactos, compactos quiero decir de menos gente, ¿vale? Y de momento se van a realizar cursos en formato de seis personas, ¿vale? Y cuatro horas, ¿vale? Entonces, cada uno de estos seis participantes dispondrá de un vehículo para que pueda hacer mayor práctica, cosa que a priori en un curso de ocho horas habían doce personas y se turnaba en el coche, el vehículo, ¿vale? Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es un formato mañana y tarde para que puedan ir de nueve a una y de dos a seis de la tarde para que puedan realizar exactamente lo mismo en lo que se refiere a horas de práctica, ¿vale? En coche, pero el formato van a ser cuatro horas. Y también supongo que se desinfectarán todos los vehículos, etcétera, etcétera. Sí, después de, al finalizar, como por la mañana, ya estarán desinfectados, bueno, estarán ya todos preparados todos los vehículos a primera hora del día anterior. Al mediodía, después habrá personas especializadas que se encargarán de desinfectar el vehículo y dejarlo a punto para que puedan realizar el curso por la tarde el siguiente grupo. Después de tantos días con el coche parado, confinados, bueno, yo de hecho el otro día cogiendo el coche incluso me costaba un poco aparcar. O sea, ¿qué crees que son los consejos que tú como especialista les podrías decir después de tanto tiempo, dos meses, casi más de dos meses, a la hora de volver a conducir? Bueno, en principio, a ver, cuando llevas muchos días o incluso meses sin conducir, uno de los primeros consejos que deberíamos de ser el sentido común, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Pues que a lo que se refiere tacto de pedales, dimensiones, puntos neutros, visión perceptiva de todo lo que es el entorno, es que en principio vayan con mucha más holgura. Y cuando digo quiero decir holgura, es que vayan mucho más atentos, ¿vale? De lo habitual, ¿vale? Y cuando me refiero a eso, que incluso antes de coger, por ejemplo, una pequeña carretera, pues que hagan un poquito de ciudad, ¿vale? Para coger el tacto, ¿vale? Dimensiones. Pero sí que es cierto que cuando llevas unos cuantos meses sin conducir y después cogas el vehículo, pero yo creo que una persona que en principio hay una toma de contacto, ¿no? Pero después cuando ya una persona lleva muchos años conduciendo, aunque esté un par de meses o un par de meses y medio, en cuestión de minutos, ya le vuelve a coger otra vez el fin. Pero sí que es cierto y tienes razón que te sientes un poco, pues, más patoso, ¿no? En lo que se refiere a todo, ¿no? Pero sí, porque esto hasta incluso a mí me ha pasado que llevaba dos meses sin conducir y cuando he cogido el vehículo, pues parece como si estuvieses haciendo, ¿no? La visión, todo, o sea, que es diferente. Pero bueno, es lo mismo, es lo mismo. Muy bien. Oye, con todos, más o menos, ¿tienes una idea de cuántos cursos has llegado a hacer? ¿Cursos? Pues mira, llevo en el Advanced Driving Center desde el año 2000, finales del 2000, ¿vale? Y pues imagínate, muchísimos cursos, muchísimos. Alrededor, yo ahora llevo en el RAC alrededor de 18, 19 años, 19 años, ¿vale? O sea que quieras o no, pues bueno, la experiencia, unos cuantos, unos cuantos. Y realmente, pues bueno, con mis otros compañeros que están en el Advanced Driving Center, pues bueno, cogemos una confianza y es un trabajo que nos apasiona, un trabajo que nos gusta y esto quizás, pues realmente se nota, ¿no? A la hora de impartir los cursos, cuando algo te gusta y te apasiona, pues intentas vincularte un poquito más con el alumnado, ¿vale? Hacerse pasar un poco más a menos, en el sentido de que hay mucha gente que hasta cierto punto, pues bueno, con un regalo, ¿no? Me han regalado el curso y vengo aquí y no sé dónde voy, no sé lo que voy a hacer. Pues intentas que sea mucho más a menos y que realmente no tengan miedo a realizar este tipo de cursos. Porque cuando hablas de una manera que ellos, a nivel técnico ya no lo digo, ¿no? Pero cuando hablas de palabras de patinar, por ejemplo, el vehículo os va a patinar, la gente, quieras o no, se lo mira un poco a la expectativa, ¿no? Oye, que yo voy a patinar, pues yo no he patinado nunca. Pero han de pensar que es un entorno seguro, es un entorno que hasta cierto punto está todo controlado, que ellos van a ser, o sea, nosotros estamos con ellos. O sea, que es una experiencia muy positiva, muy positiva. Esta pregunta venía por el hecho de que seguramente tienes en la cabeza a aquel alumno que nunca te olvidarás, ¿o no? Que nunca me olvidaré. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Es fácil, no hace falta acordarse de mucho que lo tengo porque lo he explicado muchas veces. Sí, sí, un alumno que incluso me costaba entender de que podría haber llegado conduciendo a la escuela, no al centro. Sí, una persona pues que, bueno, en su día, después al finalizar el curso, porque empezó el curso y hacemos, pues bueno, una serie de pruebas para saber el nivel, ¿vale? Y esta persona, pues bueno, no miraba los pedales, no calaba el coche 15 o 20 veces antes de arrancar el ejercicio. Nos subimos con él y concretamente yo le dije, mira, tú esto tranquilo, lo otro. Entonces, él se dio cuenta por momentos de que le iba grande, ¿no? Y esto es porque una persona de alrededor de unos 50 años se había sacado el carnet hace 3 o 4 y había cogido el coche una vez, ¿vale? Entonces, la mujer lo obligó a ir a este centro para ver si nosotros podíamos solucionar el problema de que él cogiese un poquito más de confianza. Y de hecho, lo que esta persona necesitaba eran más horas de práctica, ¿vale? En su día cuando se tocó el carnet, pues desde mi punto de vista hizo pocas horas o incluso, no es que hizo pocas horas, es que necesitaba más horas, ¿vale? Entonces, esta persona se le dijo que volviese otra vez, se le convalidó el precio que había pagado por horas de práctica, autoescuela. Y bueno, la anécdota es, pues bueno, que no había manera de poder arrancar el coche y poner primera y segunda. Y en el momento que al final, después de una hora, pudimos poner segunda, en un momento de que yo se bloqueó y en vez de frenar, aceleró, ¿no? Y a medida de lo posible intentamos cogerle el pie, levantar el pie del acelerador, pararle el motor, o sea, anécdotas que quedan en el recuerdo. Bueno, pero lo bueno es que con profesionales como vosotros, pues, estamos un poco más seguros. Oye, nos explicabas un poco el funcionamiento. De hecho, en la mayoría de los cursos siempre se hace como un mini examen que la gente lo entienda no como teórico, sino lo has dicho más práctico, ¿no? Para ver más o menos por dónde van los tiros y poder corregir a cada uno, ¿no? Lo principal es que uno, al iniciar el curso, se vea reflejado en el espejo, ¿vale? Y realmente vea qué tipo de técnica tiene o dotes al volante puede llegar a tener, ¿vale? Entonces, lo ponemos en una situación en la cual, inesperadamente, el vehículo le patina, en una situación controlada. Entonces, desde ese principio nosotros podemos observar qué reacción tiene este conductor o esta conductora. Entonces, nosotros, en base a esa reacción, podemos empezar la formación, ¿vale? Entonces, tenemos la base de que ha hecho, pues, a lo mejor una reacción negativa o contraria o no muy buena. Entonces, a partir de esa reacción podemos dirigir la reacción positiva. Decir, oye, mira, esto, has hecho esto, ¿crees que has hecho esto? Y entonces entramos en una conversación con ellos para que entiendan ese momento que han hecho. Y después, que vean... En principio, el objetivo es que entiendan el por qué el vehículo les puede llegar a patinar, ¿vale? Entonces, porque hoy en día cuando una persona te involucra en una situación de riesgo, en principio, cuando tú estás conduciendo, dependen de muchos factores externos, muchos inputs. Estos inputs son los causantes, en muchos de los casos, que te involucran en una situación de riesgo, ¿vale? Mucha gente no quiere tener problemas y accidentes y los tiene, ¿vale? Porque hasta cierto punto hay un factor imprevisto que no se puede controlar, ¿vale? Se puede tener presente, pero no se puede controlar en ese momento, pues, la gente tiene una reacción. Y nosotros lo que intentamos es inculcar que esa reacción sea la correcta, ¿vale? Que entiendan el por qué para que no les patine, ¿vale? Oye, y hay mucha gente, en la mayoría de los cursos que he podido estar, cuando acaba el curso, la mayoría dice, es que me da la sensación como si no sabía conducir. Y salgo de aquí ya, pues, casi experimentado, ¿no? Muchas veces se habla de que alguno de estos cursos, ¿no? Debería ser obligatorio o al acabar la autoscuela o incluso a la hora de renovarse, ¿no? Sí, de hecho, el RAC como tal, cuando te sacas el carnet, ¿no? En una autoscuela RAC propia o franquiciada, tienes la oportunidad de poder poner los pies gratuitamente en el Alpance Driving Center para que puedas tener la oportunidad de empezar a hacer tus dos primeros ejercicios. Son tres, pero son dos prácticos para que realmente ellos vean que es una frenada de emergencia, ¿vale? Para que ese hábito, que en la base, en práctica, lo puedan adquirir y los puedan tener. O sea, que en el momento que les salga un imprevisto, si más no, una de las cosas primordiales, primordiales en el centro, es que la gente sepa que es una BS, que sepa hacer una frenada de emergencia. Que entiendan que hay momentos puntuales en los cuales el vehículo puede tener algún percance, originada por un imprevisto o incluso por ti mismo, entonces el vehículo tiene un pequeño desplazamiento y el conductor se asusta, pues que entiendan que hasta cierto punto, depende de qué situación es, el frenar no es malo, es la opción o la mejor opción dentro de lo grave, es lo menos grave, ¿vale? Porque la gente a veces, lo que hemos llegado a ver con los años es que la gente cuando tiene un problema busca la solución mágica sin saber qué hace, ¿vale? Y esa solución mágica a veces se busca con los pedales incorrectos y de la manera incorrecta, con las manos. Si tú lo has dicho, ¿no? A veces pensamos que lo hacemos bien porque lo hemos visto, porque lo hemos escuchado y realmente hacemos lo que está mal, ¿no? Sí, porque hemos oído muchas cosas, hemos visto muchas cosas, ¿vale? Y la tele y las películas también son muy bonitas, pero hacen daño a la realidad, ¿vale? Porque la gente ve cosas que piensa que uno puede llegar a hacer y todo esto está trucado, ¿no? Entonces la realidad es propiamente la realidad y al final lo que acabamos diciendo es que en la conducción lo prioritario es el sentido común. Cuando digo sentido común es que hay que pensar que tú estás conduciendo con los demás y hasta cierto punto tú lo puedes tener muy claro, tienes una buena percepción de lo que es el entorno, de tu técnica, de tu educación al volante, de todo, pero lo más importante es el otro, ¿no? Y ese otro hay que controlarlo en todo momento, ¿vale? Y estos son los mensajes que damos. Claro que sí. ¿Tú como profesional, qué crees? ¿Hay más buenos conductores o malos conductores? Bueno, malos conductores lo que sí que hay es mala educación al volante, ¿vale? Entonces al final una persona que entiendo que es educada en casa o una persona que es educada con los amigos es educada en el volante, ¿vale? Y al final creo y entiendo que ya no es un tema técnico, es una persona con muy poca técnica y cuando digo técnica que sea un malabarista del volante, pero tengo un sentido común óptimo y tengo una buena educación al volante, puede ser, de hecho, es un conductor seguro, ¿vale? Hay malabaristas del volante que tienen una mala educación, ¿vale? Y normalmente después usan esa técnica en la carretera, cuando se piensa en que es un circuito o no, entonces aquí viene el problema. O sea, que por una parte o por la otra, digamos, hay que encontrar un equilibrio y el equilibrio sin duda alguna es la educación al final del volante, la precaución y la educación. Claro que sí. Oye, y tú siempre me has dicho, depende cómo sitúa las malayas en el volante o cómo se sitúa la persona, ya sabes más o menos por dónde van los tiros y si más o menos es bueno o te va a dar algún susto. Explícanos ese tema. Bueno, no, a ver, tú mismo lo has dicho, o sea que yo llevo, igual que mis otros compañeros, Dani, llevamos muchos años trabajando en esto y al final con los años tan solo tienes, pues bueno, no un don, pero llegas con los años a entender que solo viendo esa persona, cómo entra al coche y haciendo un par de metros hacia adelante, más o menos puedes llegar a entender esa persona cómo puede llegar a ser al volante. Eso no implica, hay que decir que acertemos ni que sea totalmente, pero sí que normalmente en esta primera prueba que hacemos allí observamos ya la gente y más o menos la identificamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos es muy importante de cara a nosotros en la formación poder identificar dónde puede estar el problema y no, ¿vale? Y realmente dónde hay que implicarse más y dónde hay que implicarse el triple, ¿vale? Entonces, es importante este tipo de previas prácticas que hacemos al inicio antes de empezar a observar y ver, pero se ve fácilmente, ¿cómo bien dices tú? Dime cómo vas sentado y dime cómo coges el volante y te diré cómo conduces. Oye, y a la hora de cogen coches que realmente no son suyos, son de la escuela, están en un circuito cerrado, ¿se dejan un poquito más de libertad de decir, bueno, como estoy aquí, pues puedo hacer más de lo que haría de forma normal? Hay algún caso. O al contrario. O al contrario, sí, pero hay algún caso. Normalmente la gente, el que le gusta, ¿vale? Normalmente al inicio del curso, y más si viene con gente conocida, ¿vale? A nivel particular no sucede tanto porque a nivel particular puede ser que vengan dos familiares juntos o máximo tres. a la formación, obviamente se conocen, no se conocen con los otros y no pasa nada. Pero cuando viene una empresa que todos se conocen, siempre hay el típico que viene a enseñarles a los otros lo bien que sabe conducir. Pero bueno, hay técnicas y situaciones en las cuales ya se pueden ver y ya tenemos herramientas para ponerle fila a la bulla. ¿Qué decimos? Perfecto. Les hemos preguntado a la gente que nos haga preguntas. Yo te las voy contando. Nos preguntaba María que últimamente a la hora de conducir tiene como dolores. Que si puede ir relacionado con la postura de la conducción. ¿Qué coge? Porque realmente los dolores vienen cuando conduce. Sí. Sin duda alguna. Hay muchísima gente que dice, sobre todo a nivel comercial, hay gente que utiliza el vehículo diariamente y que hace muchos kilómetros, que les dicen, no, yo voy cómodo pero me duele o me cansa el conducir, ¿no? Y realmente después visualizas cómo van sentados y qué es cierto, ¿vale? Y hoy en día hay que tener presente que, claro, dices, ¿cuál es la posición ideal, ¿no?, para conducir? Depende, depende del tipo de vehículo, ¿vale? Las opciones que te da ese vehículo, en este caso el asiento, el volante, para adaptarte, tu altura, tu dimensión, tu peso, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que tiene mucha pierna, hay gente que tiene el tronco superior más pequeño, pero son muy altos o bajitos, ¿vale? Entonces, el caso es que la posición óptima y correcta es aquella en la cual, en principio, a ver, yo ahora aquí en cámara es un poquito difícil, pero entiendo que la gente lo podrá llegar a entender que es, lo primero que debemos hacer al subir al vehículo es con el pie izquierdo presionar el embrague. El embrague es el pedal de los tres que más recorrido tiene, ¿vale? Es el que nos va a marcar a nosotros la distancia, ¿vale? Entonces, esa rodilla izquierda nunca puede quedar totalmente estirada, tiene que quedar semiflexionada pisando el embrague. Oye, que tengo un coche automático, pues lo digo porque si veis hay gente que hay que pisar el freno con el pie derecho y hacer la máxima fuerza que podamos con el pie del freno. Entonces, son las dos referencias. En base a esa referencia de espacio, después habría que mirar el respaldo, ¿vale? El respaldo normalmente entre 100 y 110 grados, ¿vale? Tampoco muy reclinado, 90 grados, ¿no? ¿Vale? Pero entre 100 y 110, claro, dependiendo de qué tipo de vehículos. Hay vehículos, por ejemplo, el coche francés lleva mucha esponja, lleva mucho acolchado, ¿vale? El coche alemán es un coche que el asiento un poquito más duro, lleva menos esponja, es más compacto, hay gente que lo encuentra más cómodo, hay gente que lo encuentra más incómodo. Hasta cierto punto, uno tiene que buscar esa posición en la cual la espalda, ¿vale? Trabaja en su posición original, ¿vale? La columna vertebral. Entonces, hay muchísima gente que el respaldo lo lleva muy, dicho así, lo lleva muy hacia atrás, ¿vale? Entonces, la parte de las lumbares se le carga mucho y es cuando vamos haciendo ese meneíto con la cadera hacia un lado o hacia otro porque nos es incómodo, ¿no? Entonces, otra cosa importante es llevar el pie izquierdo en el reposapiés para tener un punto de apoyo. Y así la espalda no baja, no nos pasa esto. Seguidamente habría que intentar el volante. El volante lleva hoy en día una serie de palancas que tienes la opción de poder la altura, ¿vale? Y, digamos, la dimensión, acercártelo o alejarte. Entonces, es importante que la mano derecha o la mano izquierda llegue a la parte superior del volante, ¿vale? A la altura de la muñeca, ¿vale? Y que ese volante llegue a la altura de tu barbilla, ¿vale? Ese volante, la parte superior del volante debería quedar a la altura de la barbilla. Dicho así, el volante no podría quedar bajo ni muy alto, ¿vale? A la altura de la barbilla para que más o menos tengamos campo de visión. Porque entre el volante y el techo del vehículo podríamos tener un campo de visión. Esto es importantísimo. El campo de visión es prioritario. O sea, donde tú ves irás. O sea, el campo de visión, hay muchísima gente que va muy bajo o va muy alto, ¿vale? Entonces, realmente se complica esa situación de poder evaluar y entender qué puede llegar a pasar. Porque no tienes, en lo que respecta a espacio y tiempo, no llegas porque no ves. Y hay que anticiparse. Siempre hay que anticiparse en estos tipos de regiones. Y, bueno, de una manera muy sencilla, porque faltarían otros tipos de puntos, ¿no? El reposacuello, el ponos a la altura. Pero como María comentaba, creo entender, que se llamaba así, pues, que se llama, es el tema del respaldo. El respaldo, la altura, ¿vale? Y la dimensión de pie. Que mire esos tres puntos a ver si realmente coinciden. Pero seguramente, seguramente, es por una mala posición al volante. De hecho, vemos muchas veces, ¿no? Gente mal colocada en los vehículos, porque incluso vemos gente que está casi enganchada al volante. Sí, sí, enganchada. Y David estará en un semáforo y girarte hacia un lado o hacia otro. Y en un momento determinado, girarme hacia un lado, hostia, y no ver nadie en ese coche. Y de pronto sale una cabeza, ¿sabes? Porque estaba en el respaldo ahí atrás y estaba en un semáforo. Y digo, hostia, pero esta persona, ¿cómo puede conducir así, no? Entonces, pues, bueno. Y él les dice, oye, ¿qué vas mal sentado? Ah, yo voy cómodo. Pero una cosa es ir cómodo y otra cosa es ir seguro para realizar un acto de conducción. O sea, que cómodo hay que estar en el sofá. Pero en un coche, hasta cierto punto, hay que ir confortable, pero hay que ir de una manera segura. ¿Tú crees que la gente cuando decide, y ahora estamos más en elecciones de cambios de coches por el tema de las restricciones, decide más si les gusta más un modelo u otro, pero tampoco se fijan en el hecho de, pues, este coche va bien para mí. Porque depende, como has dicho tú, altura, dimensión de la persona. A lo mejor un coche pequeño, pues, no te va bien. Tendrías que ir a otro tipo de coche. ¿Tú crees que la gente se piensa esto, estas opciones a la hora de comprar un vehículo? Hoy en día a la hora de comprarse es, para nosotros, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué coche me compro? Carlos, ¿qué coche me compro? ¿O qué coche te comprarías tú, no? A mi compañero Dani, a mí, a todos los compañeros que estamos en el Advanced Diving Center nos preguntan, ¿no? La pregunta del millón, ¿qué la esperamos? ¿Qué coche me compro? ¿Qué marca? A ver, es muy relativo, ¿vale? Hoy en día, la, digamos, la visión compra mucho. La estética, ¿vale? Es primordial. Una cosa que no te entra por los ojos, no la puedes tener. O sea, esto es primordial para mí. Entonces, después es hacer un pequeño estudio, no muy complejo, ¿vale? De que, ¿para qué voy a utilizar ese coche? ¿Para qué lo quiero? Lo voy a utilizar diariamente, no lo voy a utilizar diariamente. Lo digo principalmente por el tipo de motor. Diesel, gasolina o híbrido o eléctrico, ¿vale? Antes era diesel y gasolina y ahora estamos hablando de diesel, híbrido, gasolina y eléctrico. O sea, ¿qué compro? Bueno, entonces, a lo básico, podríamos decir gasolina o diesel. ¿Hago muchos kilómetros? ¿No hago muchos kilómetros? Nosotros, realmente, aquí esto, muchísima gente a veces lo piensa, ¿no? No, es que yo no hago muchos kilómetros. Pues si realmente no hacen muchos kilómetros, tampoco hace falta comprarse un diesel, ¿vale? No, es que hago realmente muchísimos kilómetros y, aparte, hago, pues, mucha ciudad. Pues podrías mirar el concepto híbrido, ¿vale? El concepto híbrido, híbrido enchufable, ¿vale? O incluso híbrido, que el motor térmico cargue en las baterías, como, por ejemplo, el que todas las marcas conocemos, una marca Toyota, ¿no? O incluso, así diciendo, pues, un Audi o, por ejemplo, cualquier otro tipo de marca, Peugeot, Ford, que tienen híbridos enchufables, ¿vale? Entonces, cuando ya tienes más o menos definido cuántos kilómetros vas a realizar y todo esto, ¿cuál es el tipo de kilómetros máximo, no? O sea, una persona que realiza 10, 15 kilómetros al año, tampoco hace falta comprar un diesel. Hoy en día los motores gasolina están, pero, bueno, muy potenciados de cara, bueno, obviamente a emisiones de CO2, pero consumos, ¿vale? Sacan unos consumos, llevan unos motoritos muy pequeñitos de cilindrada, con turbo, y realmente hoy en día dan unas prestaciones muy buenas, muy buenas. Entonces, la gente me comenta, pero es que no corre este coche, es que no corre. No, no puede, no se puede correr. En la carretera hoy en día no se puede correr. O sea, lo que sí que es cierto, pues, que interesa que en un momento determinado tengas una cierta respuesta, ¿vale? En un caso de un adelantamiento o cualquier, y esto con este tipo de vehículos hoy en día tienes muchísimas ventajas, ¿vale? Y después, pues, bueno, soy uno, soy dos, somos cuatro, somos cinco, un coche pequeño, un coche grande, ¿vale? ¿Qué marca? Hoy en día todas las marcas son buenas. Hoy en día todo, están cinco estrellas de Euroncap. Pues, comprar un vehículo, cinco estrellas de Euroncap, casi todas las marcas tienen en todos sus segmentos un cinco estrellas de Euroncap. ¿Qué es un cinco estrellas de Euroncap? Un vehículo que ha pasado una serie de normativas de choque, pre-crash, para saber que, pues, bueno, hasta cierto punto, qué tipo de daños pueden percibir los ocupantes, ¿no? Y cinco estrellas es el máximo, ¿vale? Pero sí que es cierto, pues, que después vendría lo del automático o manual, ¿vale? Hoy en día un coche confortable y cómodo es un coche automático, ¿vale? Pero hay muchísima gente aquí, la cultura del automático no lo tenemos, ¿vale? Porque nos gusta mover la palanquita, ¿vale? Y entonces hasta de un punto, bueno, es indiferente esto, ¿no? De cara a veces dices, bueno, pues un manual, pero a mí si me pediesen en mis circunstancias de los kilómetros que yo hiciese, que estoy haciendo habitualmente, pues mi coche ideal sería un diésel compacto, pequeñito, ¿vale? Y automático. Vale, caballos, pues con cien caballitos, cientos cien caballitos tendría esas sobras. Sí, porque realmente hay las limitaciones, por lo tanto que corra a 230 no nos va a servir. Sí, no, hoy en día, antes la gente, la gente sí que se ponía en el tablero y, hoste, marca 250 o 300, esto pasó a la historia ya, ¿vale? O sea, hoy en día hay muchos vehículos, están todos limitados y hoy en día, como he dicho anteriormente, en el sentido común. Mira, Pepe nos pregunta, si caes en un canal o pantano, ¿qué es lo mejor que puedes hacer para salir? La cosa está complicada. Esta es la fobia, ¿no? De caerme en un pantano, ¿no? Realmente son situaciones, primero de todo, complejas, ¿vale? Es al igual que la volcada. Entonces la gente dice, oye, ¿qué hago cuando vuelco? Yo te lo puedo explicar, te lo puedo determinar en pasos, pero realmente en esa situación después el cerebro va por un lado y las reacciones de tu cuerpo van por otro. El pánico, sobre todo el pánico, ¿no? Que entra y sí que es cierto, pues que, bueno, las películas siempre sale este que no puede abrir las puertas porque por la presión, oye, ya no puede abrirlas, ¿vale? En la medida de lo posible, a medida que puedas ver que te estás cayendo, pues es abrir medianamente un poco la ventana, ¿vale? Para que puedas, que no haya tanta presión, ¿vale? Entonces esas circunstancias son complejas. Yo, referente a este compañero que pregunta esto, es una situación muy compleja. Compleja quiero decir, pues que en la medida de lo posible, si ves que este coche no entra en el charco y se hunde, a medida que va entrando y se va hundiendo, pues inmediatamente poder bajar la ventana, poder salir del vehículo y que la presión te permita salir, ¿vale? Entonces, al igual que la volcada, ¿no? En la volcada hay muchísima gente que dice, oye, que yo es que el volcar una vez, primero hay que visualizar, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está el vehículo? Está totalmente volcado, está de lado, ¿cómo está? Está en marcha, ¿no está en marcha? Es que a veces vuelcas y el coche está en marcha, hay que parar el motor, quitar el contacto, ¿vale? Visualizar de qué manera puedo bajar sin hacerme daño, ¿vale? Porque la gente por el pánico se quita el cinturón y ¡pam! con las cervicales en el techo, que representa que es el suelo, y se pueden hacer daño. Entonces habría que sujetar las cervicales, coger con el pie en el tablero, intentar no hacer presión, para que cuando te quites el cinturón no caigas, ¿vale? Hay una serie de conceptos que se pueden tener presente, de hecho los explicamos en las formaciones, pero después es como bien digo yo, o sea, hay que evitar el volcar. Ya no digo que vayas a visitar el Pantano, obviamente hay que ir, pero hay que vigilar que en ese tipo de carreteras pues hay que tomar muchísimas más precauciones. En lo que respecta a velocidad, a velocidad, distancias de seguridad, todo. Claro. De hecho, la volcada que decías, en el Advanced Driving Center, pueden tener una mini volcada, pero con una... Sí, exacto. Exacto, exacto. Que se lo pasan bien, que en la realidad... Un simulador de volcada que lo pueden probar, sí, realmente. Mira, ahora recuerdo, presenté la pregunta del compañero este que preguntaba el caer en un pantano. Sí, pues sí. Yo, si miráis las noticias y se miran las noticias cuando hay riadas y aparece desaparecido un vehículo o en ese... Fijaros qué tipo de vehículos son cuando van a las rieras. En la mayoría de los casos son 4x4. ¿Qué sucede en un 4x4 al pasar el río? El exceso de confianza. El exceso de confianza. En la mayoría de los casos, cuando hay algún problema en una riada porque la han pasado, son los 4x4 por el exceso de confianza. Vale, ya no es un turismo que se ha metido en una pequeña ría, ¿no? Es un 4x4 que se ha metido a pasar un río. ¿Vale? No ha tenido presente, pues, la presión del caudal de agua, la velocidad, con qué ángulo ha atacado, cómo lo ha visto, la profundidad, todo, ¿no? Entonces, el exceso de confianza, por eso he dicho que en este caso es la precaución. Es sin duda alguna primordial en todos estos sentidos. Mira, Lobo nos dice, ¿con un coche turbo se puede hacer freno de motor? ¿Con un coche turbo se puede hacer freno de motor? Sí. El acto de freno de motor, siempre y cuando, cuando veas un régimen bajo, ¿vale? Sí, en el momento que el turbo accione, dependiendo de qué tipo de motor sea y qué vehículo, entre 1800, 1500, 1900, o incluso 2000, 2100, dependiendo de vehículos que el turbo empieza a soplar, sí, sí, se podría hacer freno de motor. Eso es eso. Daniel, ¿cómo actuar en una bajada, lloviendo, y en una curva si te vas a salir de la carretera? A ver, a ver, David. ¿Cómo actuar en bajada, una bajada, está lloviendo, viene una curva, para no salirte de la carretera en esa curva? ¿Qué es lo que haríamos? Aquí hay mucha gente que dice, cuando ya existe el problema, ¿no? O sea, y es lo que decimos nosotros en la Banshagen Center, que lo que hay que intentar es priorizar al entorno. ¿En qué lugar estoy circulando? ¿Dónde me estoy moviendo? O sea, lo más importante hoy en día en el conductor es entender y saber qué tipo de vía, tipo de vía, ¿eh? ¿Tipo de vía estoy circulando y qué tipo de coche tengo? Cuando digo tipo de vía, quiero decir la carretera. Si es conocida, desconocida, si hay agua, si no hay agua, el pavimento, todo, ¿no? O sea, hoy en día, ante una situación, como bien dice este compañero, de lluvia, de bajada, ¿vale? ¿Actuar de qué manera? Pues, todo va a relación, todo va en consonancia a la velocidad, ¿vale? Entonces, si yo soy conocedor de mi coche y sé que mi coche es aparente, bueno, es nuevo, que llevo unos neumáticos en buenas condiciones, pues hasta cierto punto tendré unas, pues bueno, unas holguras, pero claro, si yo voy un día de lluvia y soy consciente de que llevo un neumático que no sé ni cómo está de pastilla, si llevo 5, 4, 6 o 8 o 9 años con ese neumático, pues hasta cierto punto, respecto a la pregunta que hacía, en bajada, en lluvia y en curva, pues seguramente tenga más problemas porque no drene el agua, ese neumático, esté cristalizado y tenga problemas de patinada y normalmente, pues a lo mejor le patine de morro, al girar, no girará y se irá hacia afuera, hacia la valla. Oye, ¿y qué hago en ese momento? Pues claro, si ya lo has hecho mal porque no has tenido en cuenta esos otros factores, pues no te queda otra alternativa que intentar minimizar el impacto. ¿Y qué hago? Pues frenar. Es que si freno corre más, no, esto es mentira, si tú tienes ABS y el sistema mejorará la frenada e intentarás llegar a la valla a menos velocidad, esto es física. ¿Vale? O sea, que al final, referente a la pregunta de este chico, pues tendríamos que tener presente que bajar la velocidad, intentar llevar una marcha pues no muy alta, ¿vale? Intentar hacer los deberes previamente antes de entrar a la curva, haber frenado, haber colocado la marcha correspondiente y sobre todo la velocidad. Que el paso por curva sea siempre constante, ¿vale? Que no sea muy elevado. Tony nos pregunta si en la hora de una frenada de emergencia es mejor un golpe freno seco en el freno o poco a poco paloativamente o más de una vez. Mira, te podría poner un caso puntual. Nieve y hielo. En nieve y hielo la frenada tiene que ser obviamente fuerte. Fuerte. ¿Vale? Pero si partimos de la base de que llevamos neumáticos de calle, debería ser progresivamente a más. En el caso hipotético de lo habitual, mojado incluso o seco, cuanto más fuerte mejor. Si es seco, es seco. Pero siempre freno y embrague. Los dos. Si es una frenada de emergencia deberíamos pisar los dos. Freno y embrague. En este caso en un coche automático tendríamos ventajas. Hoy en día los coches automáticos de última generación son cambios pivotados. ¿Vale? Son con electroválvulas, con... Incluso que llevan embrague. Lo que no visualizamos es el pedal pero llevan embrague. Entonces en un momento puntual que haces una patada al freno ese sistema entiende que eso es una frenada de emergencia y una electroválvula que te pisa de embrague y te separa el motor del vehículo. Pero sí, referente a la pregunta de este chico, sí, habría que pisar fuerte, con contundencia. Freno y embrague, los dos a la vez. Albert nos dice, estoy a punto de comprar un híbrido, estamos hablando de comprar híbridos, ¿cómo puedo evitar la manía de ir a buscar el embrague? Bueno, en este caso el híbrido porque obviamente casi todos los híbridos son automáticos, por no decir todos, todos. El problema es que este chico no lo tendría por el híbrido, lo tendría porque es automático. Y ahora, entonces, lo que debería hacer yo, el consejo que siempre damos es que cuando sube al vehículo entienda que solo tiene un pie, ¿vale? El pie izquierdo no es lo correcto, ¿vale? Para conducir, pero para habituarse en ese inicio, el pie izquierdo lo tendría que retroceder lo máximo posible, llevárselo hacia el asiento, ¿vale? Y hay muchísimas veces que ese conducto, muchos están acostumbrados y buscan. Ha de pensar que esto al final es tiempo. Y seguramente en una frenada de emergencia, su primera frenada de emergencia buscará el embrague y encontrará el embrague virtual, que es el freno, ¿vale? Porque normalmente estos coches automáticos llevan un pedal de freno muy ancho. Yo lo que le podría decir es que en vez de llevarlo en el reposapiés, intente recoger la rodilla y llevárselo al asiento durante un tiempo para que coja ese hábito y entienda que el pie derecho es el único pie que debe trabajar. ¿Vale? Por aquí ¿qué más podríamos decir? Bueno, hay muchas historias. Supongo que busca el embrague, Carlas, y también busca el cambio de marchas, ¿no? Ah, sí, seguramente lleva la mano en el pomo, ¿no? Y le gusta. Pero son hábitos, al final, hábitos, que es tenerlo presente, pero que en este caso, pues bueno, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? O sea, bueno, pero es que decís muchas veces que hay que llevar una posición óptima de manos. Sí, las manos a las tres menos cuarto, a las diez y once, pero a ver, escuchen, yo sí tengo que ir de aquí a Zaragoza, bueno, ahora no puedo, pero si tengo que ir a Zaragoza en coche en un momento puntual no va a pasar nada porque yo lleve el codo en la ventana. El problema es que no me coja el volante. Hoy en día cuando especificamos la posición de manos es que la gente no se coge el volante, ¿vale? Entonces, no hay que ir de aquí a Zaragoza con el volante y los ojos bien abiertos. Esto es imposible, es inviable, no se puede, la concentración y tú puedes relajar. Hay momentos en los cuales las circunstancias de tráfico y de la situación en un paseo marítimo a 30 kilómetros por hora yo puedo ir con el codo en la ventana con el cogido el volante y puedo ir atento. No hace falta que vaya con las dos manos pero si voy a la velocidad pertinente y la velocidad que toca. Si toca 30 son 30, ¿vale? Los paseos marítimos hoy en día la gente no va a 30, van mucho más, a 50 o 60 entonces obviamente aquí viene el problema pero no viene el problema cuando no hay cogido sino por la velocidad. Entonces en una autopista en un momento puntual pues puedes ir con una mano cogida al volante pero el problema es que la gente cuando va con una mano se coge con un dedo no se coge el volante. El volante es para abrazarlo el volante hay que cogerlo ¿vale? Y cuando digo hay que cogerlo pues en este caso es con fermeza que vayas con una mano pero hay que cogerlo. O sea siempre digo que hay momentos en los cuales sí toca y hay momentos en los cuales pues a lo mejor no toca. Cuando digo no toca quiere decir que hay que ir con la posición esta de manos. Si yo veo que está lloviendo y no veo y está lloviendo a cántaros pues obviamente iré con las dos manos a una velocidad reducida y atento porque no veo la velocidad máxima del limpio no me da y no veo no iré con un codo en la montana con una desfilada o en el cambio en el día de lluvia ¿vale? Y al final es como siempre he dicho no sentido común. De hecho el tema del volante venía algo relacionado con una pregunta pero no sé por qué no ha quedado como guardada. Tú decías coger bien el volante pero ¿qué pasa? Porque decía a veces cuando giro me encuentro como si no puedo girar bien supongo por lo que dice la persona es que no cae bien las manos ¿no? No porque normalmente uno se limita de posición de manos y ejecuta un giro de una manera incorrecta ¿vale? Y al final hay que entender que las manos siempre tienen que estar opuestas hay un momento en el cual pues a una mano le molesta a otra ¿no? Y la gente a veces conduciendo y maniobrando no sabe dónde pone las manos entonces hay la técnica de manos opuestas y de tirar de la mano de curva o sea si voy a la derecha es la mano derecha la que coge el volante y tira si voy a la izquierda es la mano izquierda la que coge el volante y tira ¿vale? ¿esto qué quiere decir? que si yo cojo el volante y tiro esta otra mano sube entonces siempre llevo las manos opuestas lo que pasa es que esto hay que practicarlo y entonces hay muchísima gente que se obsesiona de tanto con las manos que deja de mirar hacia donde toca y realmente lo que toca es lo primordial es la visión entonces las manos son secundarias y al final ha habido gente que se obsesiona tanto y en lo que es una formación es importante que estén atentos que lo están y todo pero al final el saberlo 100% es su día a día ¿no? es lo que le decimos cuando tú aparques practica esta posición que os estamos diciendo de pasar las manos una por encima de la otra con holgura ¿vale? o sea el día a día sirve para poner esto en práctica y la gente se obsesiona ¿vale? es que yo voy más rápido con una mano con una mano no irás más rápido ¿vale? o sea con una mano y si te puede escapar el volante ya no sabes después la orientación de dónde están las ruedas y eso puede ser problemático claro que sí oye carlas pues muchas gracias por atendernos hay que decir a todos los que nos escuchan que en breve como nos ha contado ya podéis disfrutar de los cursos en el Advanced Driving Center que os lo mostraremos cuando abra carlas que es en breve ¿no? has comentado sí empezamos a realizar cursos este 13-14 ya de junio y en priori pues bueno en el momento que abramos terciana este 13-14 ya pues bueno a empezar a llenar cursos y que la gente coja un poquito más de confianza y pueda realmente ese tipo de cursos y empezar poco a poco dentro de lo que son la normativa pues la normalidad ¿no? que vaya llegando la normalidad a todos pero que sí con todas las medidas de protección como ha dicho Carla recordar que tenemos dos Advanced Driving Center uno en Barcelona y otro en Madrid y tenéis toda la información en RAC.es por lo tanto ya podéis ir corriendo a reservar vuestros cursos muchísimas gracias Carlas nos vemos pronto cuidaros todos y nos vemos en los próximos días nos vemos pronto gracias a vosotros un placer chao un placer hablar